El año 2016 será crucial para México porque se culminará un proceso de energías que se ha estado gestando desde hace algunos meses. No es casualidad la visita del Papa, manifestó Sananda Kumara, director internacional de Códigos Solares. Ustedes van a tener muchísimo trabajo el año que viene, ya que ya como ustedes saben, también el Papa confirmó su venida acá, a Morelia, a Michoacán en el mes de febrero. Lo que va a suceder, el Congreso y lo que va a vivir México el año que viene con todas estas visitas, la parte tibetana, la parte hindú, la parte egipcia, porque se está concretando la energía hacia acá, hacia Occidente. Es necesario un cambio de conciencia que llevará a los ciudadanos a un mejor bienestar, por ello toda esta energía se puede canalizar mediante una técnica para curar problemas físicos en las personas, dijo la directora de Códigos Solares en México, Elena Kumara. La técnica consiste en traer energía, codificándolo en los cuerpos, puedes codificar desde un medicamento, puedes codificar por ejemplo insulina, en lugar de inyectártela la codificas y entonces los resultados son iguales como si te lo inyectaras físicamente, si esa es la parte cuántica. Entonces cuántico es lo que va como más allá de que existe la parte científica, pero no hay una comprobación como tal. Los ciudadanos podrán tener acceso a este y más conocimientos de los procesos energéticos en el Congreso Internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia los días 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones. Con información de César Hernández, informa Acuasar TV.